Si tú quieres conocer un amigo de verdad Vente a Zapotitlán que ahí te lo encontrarás Si tú quieres conocer un amigo de verdad Vente a Zapotitlán que de amigos lleno está Zapotitlán, Zapotitlán Es un pueblito situado en las faldas de un volcán Zapotitlán, Zapotitlán Es un pueblito situado en las faldas de un volcán Si tú quieres disfrutar de un buen vino de verdad Vente a Zapotitlán que ahí te lo invitarán Si tú quieres paladear un buen vino de mezcal Vente a Zapotitlán que ahí te lo invitarán Zapotitlán, Zapotitlán Es un pueblito situado donde va el camino real Zapotitlán, Zapotitlán Es un pueblito situado donde va el camino real Si tú quieres disfrutar de una fiesta de verdad Vente a Zapotitlán que ahí la disfrutarás Si tú quieres disfrutar de una fiesta sin igual Vente a Zapotitlán que de fiestas lleno está Zapotitlán, Zapotitlán Es un pueblito situado en medio de un barrancal Zapotitlán, Zapotitlán Es un pueblito situado en las faldas de un volcán